Waiting, lurking again Ojos obsidiana, porcelana, la piel Searching, hunting again Sola por las calles hasta el amanecer Entre las sombras, te vuelvo a encontrar Los de mi amor, de mis tantas amigas Sola por las calles hasta el amanecer Olviendo la visita Los de mi amor, de mis tantas amigas Los de mi amor, de mis tantas amigas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!